Hola, ¿cómo están? Pues este es el segundo videoblog que estoy intentando generar. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que han estado viendo el primero. He recibido muchos comentarios de todos ustedes vía Facebook y eso me pone muy contento, principalmente a algunos de mis alumnos que han estado pendientes. El día de hoy quiero hablar sobre la convergencia, la convergencia mediática. Desde libros de publicidad como el de Klebner nos dice que hay tres tipos de convergencia. Desde la convergencia en negocios, la convergencia en tecnología y finalmente la convergencia en contenidos. La convergencia en contenidos me parece muy importante desde el punto de vista comunicativo e incluso mercadológico. A nosotros como comunicólogos y también como guionistas nos debe quedar muy claro que existe este fenómeno de la convergencia. La convergencia que va a generar de alguna manera contenidos muy, muy particulares según las nuevas audiencias. Estas nuevas audiencias van emigrando de un medio a otro. Entonces los contenidos que se buscan no son solamente de un medio de comunicación. Y es que entonces surge una nueva forma de narrar. Henry Jenkins denomina esta forma de narrar como una narración transmediática. Este tipo de narración implica el que la historia se vaya contando a través de distintos medios de comunicación. Incluso este autor menciona varios ejemplos como Star Wars. Incluso de ahí viene la introducción que incluyen en este videocast. Donde, bueno, la historia está fragmentada. Nosotros podemos ver cada fragmento mediante un medio distinto. Es decir, podemos ver al principio en el cómic gran parte de la historia. Si queremos profundizar en alguno de estos fragmentos tendremos que revisar posiblemente las películas. Posteriormente tendremos que revisar para ver otro fragmento un juego de video. También tendremos que revisar en algunos casos un programa televisivo como el que llegó a desarrollarse en Cartoon Network. Donde solamente se mostraba una parte de la historia. Entonces la narración transmediática habla de que vamos a contar la historia a través de distintas etapas. Y cada una de estas etapas va a significar un medio distinto. Realmente no todos los espectadores están dispuestos a ver la historia fragmentada. Entonces hablamos de un público muy particular. Un público en general acostumbrado a los nuevos medios de comunicación. Acostumbrados a buscar distintas posibilidades en la información. Este tipo de consumidores, consumidores de información, son llamados ahora como fans. Entonces los fans son aquellos que sí van a buscar todas las partes de la historia. Y eso lo encontramos en algunas otras sagas como lo puede ser Matrix, como lo puede ser incluso Harry Potter. Entonces regresando un poco a la cuestión comunicológica. O más que nada desde el punto de vista del proceso comunicativo. Tenemos que entender que ya el mensaje puede estar dividido por distintos canales. Por lo mismo nos obliga a utilizar distintos códigos. Como creadores de contenidos tenemos que conocer este fenómeno para entonces poder generar medios que satisfagan estas nuevas necesidades de estos nuevos públicos. Es un fenómeno muy interesante y que va de la mano de otras ciencias o de otras disciplinas. Entonces el mercadólogo tiene un punto de importancia muy grande. Donde se va a convertir en algún momento en el mismo guionista. El guionista tiene que tener conocimientos muy claros de mercadotecnia. Porque sabe que el contenido que va a desarrollar posteriormente va a tener algunas adaptaciones. Adaptaciones transmediales. Es decir, mi misma historia se va a contar en distintos medios. Y la idea es que no se cuente solamente la misma historia. Sino que se cuentan fragmentos de la historia que vamos a encontrar divididos en diversas etapas. Las empresas de entretenimiento deben conocer este tipo de fenómenos y deben desarrollar toda una campaña mediática particular en base a un nuevo concepto. Entonces el concepto va acompañado de un concepto musical, un concepto en videojuegos, un concepto en internet, un concepto en un libro, un concepto en una película. Y todos juntos generan una sinergia que es un efecto mucho mayor. Que sin duda va a generar el interés del público en lo que estamos realizando. Entonces, bueno, en general solamente les quería hablar de esto. Poco a poco iremos profundizando. Hay algunas ideas pendientes sobre cómo realizar un guión. Próximamente hablaré sobre estructuras aristotélicas aplicadas a una historia. Pero mientras tanto los dejo con esta reflexión. Yo creo que es importante que profundicen aquellos que se dedican a estudiar la comunicación en estos conceptos. En lo que es la convergencia. En lo que es la transmedialidad. Y básicamente toda esta cultura de los fans que cada vez está más arraigada en los públicos a los que dirigimos nuestros mensajes. Hace muchos años los fans eran personas muy raras. Personas que estaban aisladas y que quizás eran consideradas nerds. Yo estoy casi seguro que en la actualidad todos somos fans de algo. Deportes, libros, música. Y un fanático a nivel mercadológico es el mejor cliente. Porque mientras escuche la palabra coleccionable está dispuesto a comprarlo todo. Entonces es un punto importante que debemos de considerar. Entonces los dejo. Muchas gracias y disculpen la escasa producción. Saludos. Gracias. 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 Gracias.